Tras las Huellas de la Historia Yo me acuerdo de usted que cuando me veía, cuando yo estaba embarazada y me enseñaba el hijo ya de 15, de 16 años O las vacunas, que me vacunaba al chiquito, todo eso me dicen ahora las señoras cuando me ven ¿Sí? ¿Sí la reconocen? Me reconocen de lo más bien Además de su paso por la unidad sanitaria, también está su ligamen con el Club de Leones Ahí en el Club de Leones se trabaja mucho Por ejemplo, que antes se hacían visitas, jornadas Se hacían jornadas en varios lugares de aquí del pueblo Que se llevaba médico, se llevaba un veterinario y se llevaba un abogado para los problemas que se presentaban en esa jornada La enfermería fue su vida Estudié en la escuela de enfermería, con beca del Ministerio de Salud Pública Y entonces cuando ya salí de graduada, tenía que seguir trabajando con salud pública Así es que mi trabajo no fue de hospital, sino que enfermera de salud pública, del Ministerio de Salud, de Saludbridad Y la unidad sanitaria la recuerda con mucho cariño Estuvimos con el nombre de unidad sanitaria fue mucho tiempo El trabajo de la unidad sanitaria era como una consulta externa Donde se veían enfermos y niños y escolares Pero ya después, con el tiempo, se cambió el nombre por centro de salud Y entonces, ya después vino el otro cambio Que era, no, primero era unidad sanitaria y después centro de salud Cuando se hizo el centro de salud, se nombró centro de salud Se especificaron las consultas Ya se hizo una especificación de consulta prenatal Consulta del niño sano Consulta escolar Y vacunaciones Su vida la define como feliz Muy bien llevado, muy bien Sobre todo en la casa, verdad Con los hijos Y que todo ha marchado muy bien No hemos tenido problemas de nada Hemos estado de lo más bien Y tanto de salud como personalmente Doña Flori Araya Viva su relato entre las huellas de la historia Este lunes 30 de julio a las 5 de la tarde Y el viernes 3 de agosto a las 8 de la noche Por Televisora del Sur, Canal 14 La actividad de la noche Hablot